Imagina un lugar ideal donde pasar tus vacaciones, caras nuevas a las que conocer, la naturaleza a tus pies y muchas actividades que te harán disfrutar en ella. Pues esto y mucho más es el plan que algunos jóvenes de toda España eligieron para pasar sus vacaciones de verano. La respuesta, el verano joven de Castilla-La Mancha. Y es que no hay mejor plan que compartir tu tiempo libre con jóvenes de otras ciudades y aprender mediante actividades de todo tipo que las vacaciones pueden disfrutarse también sin playa. Sí, me gustan, me gustan. Sí, veo, estoy al aire libre todo el rato, desconecto un poco. He estado en este dos veces. ¿Y en cuál más? En Condemioz de Arriba y en Alcoceber. La naturaleza no es que sea muy fuerte, pero no sé, siempre todos los veranos a playa, arena, pues por cambiar un poco. Yo solía ir más a la playita, pero este año me quedé sin campamento para ir a la playa y bueno, probamos otro y está muy bien. Hay tantos jóvenes que se apuntan a esta opción que es necesario dividirse en grupos para realizar todas las actividades que se preparan. Unos por la mañana y otros por la tarde, no tienen tiempo para aburrirse. Es un campamento multiaventura y hacemos descenso de cañones, espeología, equitación, bicicleta, buceo, ese tipo de cosas. Desayunamos, hacemos cualquier actividad la que toque cada día. Por ejemplo, hoy hemos hecho espirología en las cuevas del tío Manolo, se llamaba. Luego hemos comido, ahora estamos aquí porque nos dividimos en dos grupos, uno va por la mañana, otro va por la tarde. Nos ha tocado hoy ir nosotros por la mañana, hoy estamos ahora aquí jugando a un juego que se llama beso o placaje. Luego ya merendamos, nos un ratillo a la piscina y a cenar, una velada por la noche y a la camita pronto, sobre las doce o cosas así. Son bastante diversas, el primer día hicimos senderismo, también hemos hecho espeleología en dos cuevas distintas. Hoy, por ejemplo, hemos hecho en una cueva muy grande y nos explican también cosas sobre teoría, a veces hacemos batidas de limpieza, cosas así. Un poco, bueno, dinámicas de grupo, juegos deportivos, luego también tienen la piscina, luego también tienen su tiempo libre, un poco de todas las veladas, pero sobre todo son dinámicas, tiempo libre, actividades relacionadas con la naturaleza. Diversos monitores, también de toda España, acuden a los campamentos para organizarlo todo. Somos doce monitores, vienen dos de acompañante con los de las comunidades y de fuera, y los de la comunidad de Castilla-La Mancha, viene cada uno un monitor acompañando. Lo mejor de ese director es que las cosas salen como a lo mejor tú quieres que salgan, puedes coordinar y organizar un poco las cosas como tú quieres que salgan, y lo peor es que a lo mejor tienes más responsabilidades. Y en lo que coinciden todos es en volver a repetir la experiencia, de hecho la mayoría de ellos son ya expertos en disfrutar de los campamentos que forman parte del programa Verano Joven. Normalmente varío de campamento, pero ese está bastante bien, a lo mejor vuelvo. A este o a otro, pero sí, de fijo sí que me voy a alguno. Sí, pues si puedo y si me pillo la edad, sí. Maravilla, campamentos son muy divertidos y hacer muchos amigos, se lo pasan muy bien. Bien en campamentos, albergues o residencias de juventud, el verano se vive en contacto con la naturaleza, ayudando a conservarla y obteniendo lo mejor de ella.